Francisco Tavares Chino, dirigente del partido Alianza País en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que el llamado a huelga para el próximo lunes es justo, por eso esa organización política estará ofreciendo su apoyo. Alianza País se pronuncia, va a participar de las movilizaciones y por tanto, como somos un partido consistente, consecuente, entre nuestro discurso y nuestra práctica. Por consiguiente, estamos apoyando el paro que diversas organizaciones sociales y populares han convocado para el próximo lunes, día 29, aquí en toda la región del Cibao. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.